Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo video de Remarque Estudio, yo soy Gerardo Rembis y en esta ocasión me gustaría conversar con ustedes cómo va a ser el proceso que voy a seguir para realizar la maqueta del modelo 3D físico del Monumento al Desarrollo Sustentable mi segunda propuesta para el primer concurso internacional de arte público en glorietas y espacios públicos de la ciudad de Mérida aquí en las tarjetas estaré dejando el video explicativo de toda esta propuesta de cómo surgió, cuál es la justificación artística, urbana y social el proyecto conceptual y estético, las imágenes de la propuesta y todo el documento que subí para la convocatoria como ahí compartiré, el objetivo de este monumento, de esta propuesta es homenajear la relevancia del desarrollo sustentable y la importancia de la cooperación internacional para lograr un mundo mejor entonces en este video voy a estar compartiendo cuál es el proceso, qué materiales voy a usar qué técnicas, este es un modelo a escala 1.50, es decir, un centímetro en esta maqueta equivale a 50 centímetros en la vida real así que los invito a quedarse a ver este video completo porque en algunas partes sí tendrá explicación y en otras solamente será música con el proceso en cámara rápida de lo que estoy haciendo por cierto, muchas gracias al grupo constructor Edimit, muchas gracias a Jalil, Cristian y Daniel ellos fueron quienes nos ayudaron a hacer las impresiones en 3D y también quienes apoyaron en toda la parte de ingeniería, construcción, cronograma de construcción, memoria constructiva para la propuesta de este monumento muy bien, hablando sobre los materiales que voy a usar para esta propuesta, para usar la maqueta primero tenemos la base de la maqueta, la cual ya le había avanzado bastante antes de esto son 3 tablas de madera que pegué con UHU y forré con cartulina negra luego esta parte es la circunferencia de la glorieta, es una glorieta que mide 10 metros de diámetro entonces hice 3 líneas, 3 capas de cartulina recortada luego una que tuviera una ligera elevación y al final lo forré a los lados con un pedazo de papel de impresión blanco reutilizado y bueno aquí tenemos un pequeño texto que indica el título del monumento monumento del sobrevivio ostentable, el concurso en que glorieta es glorieta María Luisa, el folio, mi nombre y el logo de Rambark Studio los materiales que voy a usar serían primero el apoyo de la tecnología de la impresión 3D que es muy útil a la hora de hacer maquetas entonces tenemos primero la impresión de la base a la cual dejé ciertos huecos porque ahí se van a insertar cada una de las estructuras curvas metálicas de acero que conforman el monumento de desarrollo ostentable entonces los objetivos de desarrollo ostentable tienen 17 objetivos y por lo tanto existen 17 estructuras y son las estructuras por cada objetivo aquí tengo las 17 impresiones de las estructuras metálicas de acero también tengo muchas pinturas que encontré en mi casa que ya tenía y un pincel para pintar cada una de las estructuras otra cosa que también tengo son pequeñas imágenes pequeñas impresiones en papel de fotografía que hice para cada uno de los objetivos de los ODS cada uno tiene su placa y en la propuesta del monumento propuse que cada estructura tendría más o menos a la mitad colocada una placa metálica de los ODS que así se podría ver desde una perspectiva humana de esta forma se comentaría el conocimiento sobre los ODS y sobre su relevancia ya que ya estamos en noche del 20 y siguen sin ser tan conocidos por la población bueno entre otras cosas también tengo esta pasta para moldear de color café que ya conforme la coloca se hace dura y también esto que no estoy seguro si es acerrín o escarcha pero está pintada de color verde y esto me va a servir para representar el pasto que va alrededor de la glorieta en un cinturón verde otros materiales que van a servir en este proceso va a ser por supuesto un UHU de gran tamaño que uso prácticamente para todo también tijeras regla para sacar bien las medidas y una lima de metal para lijar las imperfecciones que tienen las impresiones 3D ahora la idea había dejado un espacio en el centro justo para que se conectara la base de concreto que tendría un acabado en su momento polido y si quedó de manera muy exacta entonces ahí va a estar la base le voy a pegar con UHU a la base de la maqueta y aquí alrededor es donde voy a colocar la pasta café encima del pasto y ya en cada uno de estos huecos colocaré cada una de las estructuras muy bien, pues comenzaré lijando las imperfecciones de la impresión 3D con la lima de metal esto lo pondré en cámara rápida bueno, ahorita sigo con el proceso de lijar todo y es que lo que sucede es que ya había dejado un espacio muy exacto para que conectaran estas cosas directamente y si entra ahorita, pero porque ya lo lije entonces lo que estoy haciendo ahorita es lijar tanto esta parte por dentro como las bases de cada estructura metálica muy bien, pues sigo en el proceso realmente ha sido mucho más tardado de lo que pensaba sí necesité lijar bastante cada pedacito aquí ya los voy acomodando de acuerdo, los voy poniendo algunos quedaron más flojitos que otros algunos quedaron bastante estables, bastante sólidos así ya lo corregiré después con el pegamento y el microplástico que está quedando sugerencia hermano para no tirar la basura y no contaminar el medio ambiente, mejor lo estoy guardando por si necesito en algún futuro una maqueta que tenga que llevar nieve o algo así ahí lo puedo reutilizar excelente, ahora sí ya tengo todas las partes necesarias todas las estructuras metálicas lijadas caben perfectamente y ahora lo que tengo que hacer es pintar cada una con los colores que tienen cada objetivo de desarrollo sostenible aquí en la pantalla voy a estar dejando los colores pero como ven es una paleta multicolor aquí tengo algunos colores afortunadamente tengo tres colores de verde son tres ODS que usan verde pero de otros objetivos tendré que mezclar un poco de colores entonces ahorita voy a agarrar un poco el proceso de la pintura y ahorita lo que estoy haciendo es retirarlos y colocarlos en orden para poder pintarlos en orden y que no se me olvide donde cabía perfectamente cada pedazo entonces de derecha a izquierda tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así los ODS y aquí ya tengo varios colores definidos voy a empezar por el ODS número 1 que sería el color medio rojizo muy bien pues ahí va avanzando la pintura ya pinté los que prácticamente el color es bastante exacto el que tengo al que debería de ser ahorita estoy haciendo algunas pequeñas combinaciones para sacar el color de los que no están tan exactos ok ahorita ya están listas cada una de las estructuras con el debido color que tienen que tener de acuerdo a su ODS voy a esperar a que sequen un rato para que después ya les pueda colocar pegar a cada una de ellas el pequeño símbolo de su ODS que en la vida real sería una placa metálica ok ahorita ya secaron varias mientras secan las demás voy a ir colocando o pegando con OHU el símbolo de las que ya están ya lo ordené para que esté más fácil es lo que voy a hacer ahora perfecto ya están listos secos y con el símbolo cada una de las estructuras metálicas ahora las voy a colocar en la base del monumento ya las tenía ordenadas de acuerdo a donde supone que cabían bien comenzando por el 1 y así es como debe quedar ahora lo que voy a hacer será pegarlo todo con este pegamento tanto a la base como la base ya a la base de la maqueta perfecto creo que quedó excelente tal y como debería ser ahora lo que sigue es poner la pasta café y lo que sería el pasto perfecto pues ya quedó lista esta maqueta la maqueta para la propuesta del monumento al desarrollo sustentable en el primer concurso internacional de arte público en los ritas y espacios públicos del Ayuntamiento de Mérida aquí podemos observar el resultado final es una obra compuesta de 17 estructuras metálicas de acero cada una representa a un objetivo de desarrollo sostenible entonces como es una glorieta tenemos cuatro avenidas una viene por acá otra por acá otra por acá y otra por acá el norte está hacia allá hacia enfrente es una glorieta de 10 metros de diámetro y la altura máxima desde el piso hasta la altura máxima de las estructuras es de 5.5 metros la idea es que desde esta perspectiva se pueda apreciar la similitud con el icono de los objetivos de desarrollo sostenible que es un círculo un pin que está compuesto por los 17 objetivos es un pin multicolor y el fondo también la base que sería con acabado en cemento pulido es blanco para que se pueda apreciar mejor los colores y ahora apreciándolo ahora sí desde una perspectiva humana peatonal la idea es que se genere una perspectiva de un árbol por eso están las estructuras curvas y cada estructura tiene una placa de aluminio con el símbolo de cada objetivo de desarrollo sostenible de esta manera por supuesto además de la parte estética la idea del monumento es difundir el conocimiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la relevancia que estos tienen muy bien pues muchas gracias por quedarse a ver este video completo espero que haya sido de su agrado muchísimas gracias a todas las personas que apoyaron en la creación de esta propuesta y del documento en la parte de ingeniería y también en la parte de redacción los invito a ver el video explicativo de la propuesta tanto de esta del monumento de desarrollo sostenible como la de la primera propuesta del monumento al cero maya muchas gracias los invito a suscribirse al canal y compartir el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!